Guillermo, realmente es difícil abordar temas con tanta claridad y con tanto conocimiento. Yo quería, de alguna manera, referirme a que los que participamos de la Comisión de Desarrollo Tecnológico tenemos muy presente, absolutamente presente, cuál es el rol del Estado o tenemos que verlo, cuál es el rol del Estado en este tipo de, en esta orientación. Y dentro de lo que es el Estado, cuál es el rol del gobierno dentro de esta situación. ¿Por qué? Porque si no nos marcamos en la realidad de lo que ha acontecido en nuestro país, podemos encontrarnos que hacemos críticas que sustancialmente pueden llegar a ser valideras pero que prácticamente no son posibles de implementar y lo único que lleva es al desgaste y a favorecer la idea de que esto es un retroceso y no que es un avance para el país. Lo que quiero decir, o que intento hacerlo, es que en el 2003, cuando asumió el kirchnerismo, nosotros veníamos de una etapa del neoliberalismo intenso, absolutamente intenso, que dejó al país en la ruina, que dejó al país con una deuda externa imposible de pagar, que dejó al 50% de los argentinos en la línea de pobreza, es decir, que dejó un desastre, que llegamos a tocar la posibilidad de que se pudiera llegar adelante una guerra civil que nos dividiera y que nos dejara en una situación que no sabemos a dónde nos iba a llevar. Entonces, esto que fue gravísimo, exigió por parte del gobierno, que tuvo nada más que un 22% de los votos en ese momento, cuando se hizo cargo Néstor Kirchner, de llevar adelante una política firme y gradual para intentar revertir esta situación. Y lo primero que trató de llevar adelante es de mejorar la distribución de la riqueza de lo poco que había en el país para que los argentinos salieran de esa situación, sobre todo, todos los argentinos que estaban en la situación de pobreza, salieran de esa situación agobiante que no permitía la cohesión social, que no permitía que nadie fuera una persona digna. Y en ese camino se le dio enorme importancia al tema del desendeudamiento. ¿Por qué se le dio importancia al tema del desendeudamiento? Porque ese es el condicionamiento básico que usa el neoliberalismo para ponernos condiciones en todas las actividades que llevamos adelante, para ponernos por delante el manual de lo que debemos hacer en cada una de las circunstancias en que lo llevamos adelante. Entonces, cuando nosotros tomamos la determinación, el gobierno tomó la determinación y nosotros la apoyamos, de romper con la política del Fondo Monetario Internacional, comenzó esa cruzada. Y esa cruzada culminó con la propuesta de la reestructuración de la deuda argentina. Deuda que, obviamente, más allá de la quita que era necesaria, porque ahí había intereses usurarios y había otras cosas metidas adentro, era imposible de pagar, absolutamente imposible de pagar. Y este ejemplo de reestructurar y salir adelante es lo que está combatiendo a la Argentina con las calificadoras de riesgo, con todo el posicionamiento que se está llevando adelante. ¿Por qué? Porque ese es el mal ejemplo. Ese es el ejemplo que no se tiene que dar. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo es Perú, al que lo beneficio con el 4,5% del interés en las tasas. ¿Pero por qué es el ejemplo? Porque es el que acepta todos los condicionamientos que se le ponen. Es el que está desarrollando sus actividades internas de producción de hidrocarburos para servir a las necesidades de los poderosos. Y la está llevando adelante con mucha prolijidad. Y hoy todavía no sienten los sinsabores de lo que significará la explotación en esas condiciones. Están en el principio. Están en lo como cuando nosotros estábamos en el año 92 o 93, que Meren empezó a decir que vendió las telefónicas, que vendió todo lo que teníamos acá adentro. Y hubo una pequeña primavera en la cual es cuando uno recibe un crédito en su casa y recibe un crédito y la pinta. Y entonces, macanudo, todo el mundo ve, la casa está pintada, está un poquito mejor. Y después viene el segundo año y tiene que empezar a pagar las consecuencias de lo que hizo. Y es ahí donde se empieza a complicar la historia. Y es ahí donde aparecen las consecuencias de lo que estamos llevando adelante. Entonces, lo que estoy planteando es que la política tecnológica en la Argentina tuvo un gradualismo. Y el gradualismo fue que primero combatimos los condicionamientos. Después se le dio carácter de ministerio al tema de la ciencia y la tecnología. Y hubo que llevar un camino, y hubo que aprender, y hubo que oponerse a determinados condicionamientos que también aparecieron. Y esto, además, viene acompañado de una situación en la cual, por esa restricción que nos están poniendo y que nos están haciendo padecer, por lo que decía antes, porque somos la boija negra de ese redil, entonces estamos luchando por desarrollarnos, pero también estamos luchando contra los condicionamientos que nos ponen contra que se desarrollan. Y entonces las cosas, por ejemplo, fíjense qué pasó cuando nosotros intentamos revertir la situación energética a través de la nacionalización del 51% de YPF. ¿Cómo fueron los resultados de las votaciones en el Congreso? ¿Qué fue lo que se discutió? ¿Por qué se opusieron una cantidad de sectores a esto que se estaba llevando adelante? ¿Por qué se planteó que eso era una confiscación? Bueno, porque ese es uno de los puntos sensibles, ese es el punto que hoy tenemos que atacar, buscar el autoabastecimiento de combustibles para poder paliar el problema de la restricción interna de la balanza de pagos que tenemos en este momento. Esa es una de las cosas gordas. Otra de las cosas gordas es el tema de la industria automotriz. Industria automotriz que tiene un déficit fabuloso entre importaciones y exportaciones. Una integración nacional que es del 22,5 o 23% nada más. Pero sin embargo, cuando queremos aplicar situaciones y queremos restringir las importaciones de autos de alta gama o cosas por el estilo, empiezan a aparecer las voces en las cuales nos hacen aparecer que somos unos locos que estamos poniendo condicionamiento a todos. No nos estamos poniendo condicionamiento a todos. Estamos diciendo que disfrutemos de lo que podemos disfrutar. Y si podemos tener que andar con un auto mediano, andemos con un auto mediano. No andemos con un auto que sea una cosa... Porque no lo podemos pagar. Porque no tenemos para pagarlo. Y como no tenemos para pagarlo, tenemos que demostrarle a la sociedad que tenemos que hacer esfuerzos y los esfuerzos son los esfuerzos de toco que están conducidos por un gobierno que esto lo tiene absolutamente claro. Y por eso se plantó en la polémica, la polémica que es muy profunda de los fondos públicos. Hoy en el diario aparece... Se cortó la... Hoy en el diario aparece que otro fondo ya está reclamando lo mismo que hizo Paul Singer. Y esto es así. No hay otra alternativa. Es decir, se continúa. Es una cosa que va para adelante. Entonces, lo que quiero sintetizar como final es que los condicionamientos que nosotros ponemos para analizar determinadas cuestiones lo tenemos que hacer en este marco global teniendo presente una cantidad de cosas y no que aparezcan documentos que, por ser muy específicos, donde se plantean cosas cuyo resultado no sabemos a dónde nos lleva y cómo nos va a llevar. Hay que tener muchísimo cuidado cuando uno se mete en ese tipo de propuestas. Muchísimo cuidado. ¿Está claro lo que estoy planteando? Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.